Sé que me llevas mirando, baby, toda la noche, la noche Cabe loco, baby, como si tú no me conoces, conoces Sé que me llevas mirando, baby, toda la noche, la noche Cabe loco, baby, como si tú no me conoces, conoces Tiene mal, me pones a animal Ella me fue con la curiosidad, la que me toca con la lua Na-na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na Ella me fue con la curiosidad, la que me toca con la lua Na-na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na Ella me fue con la curiosidad, la que me toca con la lua Ella me fue con la curiosidad, la que me toca con la lua